Hola amigos, hoy queremos hablar de paresia, esto es cuando llegan adultos juveniles o pichones con las patas paralizadas pero con cierta movilidad, es decir, no se pueden poner de pie pero sí que hay sensibilidad y las mueve, lo parálisis, que es cuando las tienen totalmente sin ninguna sensibilidad de movimiento, este pichoncito llegó hace tres días que no podía levantarse, ahora mismo como veis todavía no puede del todo, veis que ha hecho así como con el ala y se está apoyando en los tarsos, no en la planta de los pies, vamos, no en los deditos, entonces está recuperando la movilidad y vamos a hablar fundamentalmente hoy de cómo se tienen que tener estos pacientes y qué podemos esperar, las causas más habituales de la paresia, porque es un caso que si bien uno de cada treinta podemos esperar que pueda tener esta condición, suele ser una condición grave a la que tenemos que acudir al veterinario y lo vamos a ir viendo, lo primero es la morada del paciente parésico, siempre va a ser posible un transportín de tela, porque son pacientes que como no pueden caminar, están muy estresados, se arrastran y se van a dañar, porque van a intentar andar, se van a arrastrar y bueno, y se van a chocar con todo, siempre vamos a tener muchísimo cuidado, este ya no porque ya se está apoyando sobre los tarsos, pero muchísimo cuidado con el agua, hay que ponerles un recipiente, vamos, de lo más ridículo, porque se pueden ahogar, ya que vuelque, ya que no pueden caminar, se pueden ahogar en un centímetro de agua y bueno, las principales causas pues las vamos a ir listando, siempre que tengamos entonces un parésico, vamos a pensar en lo que puede ser más evidente, si apreciamos externamente algún tipo de herida, sea fractura en una pata, fractura en las alas, pues podemos pensar que tenemos una lesión, una lesión que no nos permitiera caminar podría ser una lesión en las dos patas, dos patas rotas por ejemplo, que es poco habitual pero puede pasar, o que tengamos lo que puede ser más habitual que es una lesión en la columna, en algún punto de las vértebras tenemos una lesión, para poder descartar esto que vamos a necesitar, a no ser que se palpe con las manos, necesitamos una radiografía, de nuevo hay que ir al veterinario para descartar que tengamos una lesión irreversible, si tuviéramos una lesión irreversible en la que el ave no va a poder volver a caminar, evidentemente pues habrá que tomar la decisión de la eutanasia, en este tipo de lesiones también podemos tener lesiones menores, donde con fisioterapia, antibioterapia, antiinflamatorio sobre todo y rehabilitación, sí que va a volver a caminar, pero evidentemente si la columna por ejemplo está seccionada, pues no hay nada que hacer, en el caso de las dos patas rotas, pues es un caso bastante complicado, pero se puede intentar abordar y siempre en el caso de dos patas rotas normalmente es necesario, cirugía no vale con vendajes, bueno, entonces el siguiente caso más probable pues estaríamos hablando de cuadros combinados en general de desnutrición con una infección, si tuviéramos suerte podría deberse la parálisis a una infección bacteriana, la infección bacteriana digo que tenemos fuerte, puesto que va a tener en general un tratamiento muchísimo mejor, evidentemente porque responde a antibióticos que una vírica, entonces por ejemplo una buena salmonelosis u otras infecciones podrían causarnos una parálisis, suele estar asociado como digo a desnutrición, entonces con antibioterapia, buenos alimentos y demás, pues el ave en una semana tiene que estar de pie. Bien, ¿qué más podemos tener? Pues pasaríamos al siguiente caso que lamentablemente suele ser más habitual que la infección bacteriana, que es la infección vírica, sea algún cuadro de paramixovirus u otros virus, no hace falta identificar cuál, vamos a tener virus que nos van a inflamar lo que es el sistema nervioso central, el encéfalo, uy una hormiguita, si es una infección vírica, pues en general tenemos observado que el 50% de los casos se recupera, es una recuperación bastante más lenta que en infección bacteriana, pueden llegar a tardar cuatro semanas en recuperarse, y bueno evidentemente de nuevo antiinflamatorio para las fiebres y demás inflamaciones internas que está causando el proceso vírico, y además tratar todas las infecciones secundarias que no van a ser pocas, puede tener aparte de la vírica una bacteria en el digestivo, en el respiratorio y la desnutrición con la que suelen venir muchos de estos pacientes, incluso podemos tener también alguna lesión, ya sabéis que siempre podemos tener un poquito de todo. La vírica, cuando no se resuelve, pues normalmente estos pacientes a la sexta semana, pues la mejora no ha sido suficiente, simplemente pueden hacer el pino, es decir, tienen fuerza, van recuperando algo de fuerza en las patas, se echan para adelante, pero se caen de boca, y sobre la sexta semana se ve que no se resuelve el caso, y suelen morir de manera espontánea, no en este tipo de casos. ¿Y qué más podríamos tener? También ciertas intoxicaciones, pueden causarnos parálisis, entonces también de nuevo al veterinario para antídotos y demás, y bueno, poco más, básicamente las causas son un trauma, sea grave reversible o no, o una infección, sea bacteriana o sea vírica, reversible o a veces no. Y entonces la morada tiene que ser lo más blandita posible, por si es, por ejemplo, un adulto que sea muy asustadizo e intenta andar con las alas, que no se dañe, que no se rompa las alas intentando caminar con ellas, y siempre en la etapa en la que todavía no se levantan, toallitas y trapitos que sirvan de apoyo para que el animal no ponga todo el peso sobre sus patas. Muchas veces le puedes poner una toalla así en rulito por todo el perímetro, y como a veces no nos mantienen en el equilibrio, pero sí pueden poner de pie, pero solo con apoyo, pues eso sirve para que vayan retomando la postura. Y bueno, el problema suele ser eso, que cuando nos preguntáis, él tiene pareses en las patas, está remando con las alas, bueno, intenta andar con las alas, lo cual hace que se degrade muchísimo la pluma y se hagan hereditas en las alas, obviamente, porque no están diseñadas para remar ni andar. Pues normalmente siempre recomendamos el primer tratamiento, evidentemente, por si fuera bacteriano vírico, es decir, bacteriano antibiótico, si no sabéis si tiene lesión, antiinflamatorio, siempre además, si fuera vírico, antiinflamatorio, pero además cubrir todas las demás que pueda tener, concilios, bacterianas, desparasitar, lo típico, desnutrición, corregir. Y siempre recomendamos que si en muy poquitos días no notamos mejoría, es decir, mejoría es como este, que ha pasado de no poder mover nada las patas, ahora que se pone sobre los tarsos, hay que acudir al veterinario lo antes posible para descartar ya con radiografía una posible lesión. En todo caso, si no se apreciará una lesión irreversible, no se aprecia la lesión, o no tenemos claro qué tipo de, qué está pasando, vamos a esperar siempre seis semanas, porque seis semanas es el plazo que hemos visto que es necesario para ver si el proceso va a ser reversible. Entonces, ¿nos tenemos que asustar mucho si nos encontramos una columna que no vuela? Que no vuela, que no anda. No, perdón, que no anda. Sí, sí, el caso de paresia nos tenemos que asustar porque, bueno, pues en ciertos casos puede ser fatal. Bueno, me refería a que no nos tenemos que asustar porque el 80% de los casos va a volver a caminar, Si bien necesita un tiempo, un tiempo razonable, que es entre una semana y seis, siete semanas para recuperar ese andar. Hay pacientes que se recuperen muy rápido, como este caso, la desnutrición en general se recupera rápido, pero hay otros... ¿Este ha sido por causa infecciosa? Hay otros que necesitan muchas más semanas y hay pacientes que necesitan fisioterapia y otros que no. Sí, lo que digo es que no nos tenemos que asustar, puesto que no vamos a ver quizás todos los resultados la primera semana, si bien suelen ser avances progresivos diarios, no nos engañemos, pero si alcanzamos la sexta semana y la cosa va mal, tendremos que preocuparnos, evidentemente, pese a que no hayamos encontrado lesión en la radiografía, no estén intoxicados, hayamos tratado todas las infecciones habidas y por haber, bacterianas de protozoos y demás. No nos pondremos en lo peor porque la mayoría de los casos recuperan el caminar y luego pueden ser liberados. Luego también hay alguna otra patología neurológica, más bien física, que hace que tengan como la ataxia de los gatos, que también les cuesta andar, pero con fisioterapia consiguen andar regular, pero andan, eso sería otra cosa, sería más bien... ¿Ataxia? Sí, ataxia pura y dura. Y bueno, pues luego os ponemos un vídeo de cómo se hace la rehabilitación para que caminen, ayudándoles con la postura, sobre todo, y para que vuelvan a articular los pasitos. Y bueno, pues este es lo que hay. Sí que es una preocupación mayor cuando te llega un caso con parálisis, puesto que a veces no va bien, pero os animamos a que no tiréis la toalla la primera semana, ni la segunda, ni la tercera. Ya que la mayoría de los pacientes se recuperan. Sí, pero siempre hay que tener en cuenta eso, que no va a ir avanzando a partir del décimo día, y hay que ser paciente, paciente, y muy importante hacer radiografías en el veterinario para descartar el daño evidente en columna. Por lo demás hay que ser paciente y positivo, porque muchos animales, muchas palomas, a lo mejor hasta la tercera semana no empiezan a levantarse. Sí, pero también hay que descartar, bueno, es verdad, puede haber también parecía propuesta de las hembras, que pongan un huevo y les causa algún problema. Es decir, que lo que no vamos a hacer es entrar en pánico y no tomar medidas si no estamos sabiendo lo que ocurre. Y para saber lo que ocurre, en general, hay que ir al veterinario y ir haciendo, no a lo loco, pero sí progresivamente una batería de pruebas para ir descartando hasta que demos con el motivo de la paresia. Y la paciencia para que los animales se recuperen, que necesitan seis o ocho semanas o el tiempo que necesiten. Pero, ¿y qué pasaría si un paciente no volver a andar? Bueno, pues, desde nuestro punto de vista, la parálisis permanente de las patas en una paloma es de los pocos casos eutanasiables, igual que la pérdida de pico de animales que no puedan comer, nunca más por sí mismos, ya que no les ofrece ningún tipo de calidad de vida estar tirados, tirados y estirados, no poderse mover más que la cabeza. Se hacen úlceras en la quilla, es una situación lamentable. Además, sufre mucho estrés, en general pueden ser pacientes adultos que encima tienen miedo. Que como ya sabéis, en MAL no recomendamos eutanasiar palomas discapacitadas, ni con paramixo que la hayan pasado, ni ciegas, ya que se pueden adaptar en una casa, en un voladero. O que no vuelen. O que no vuelen, por supuesto. O discapacitadas, pero los casos de parálisis permanente o despicados sin comer después de muchos meses, pues son casos muy graves que sí que hay que plantearse la calidad de vida que van a tener. Y hasta aquí todo. Mira qué bien vamos. Un día más y ya está caminando. Un día más y ya está. Un día más y ya está.